Esto se está poniendo bueno, eh, Dios mío Tú no te imaginas las veces que en sueños Caminamos juntos tomados de la mano Tú no te imaginas cuántas veces fuiste Totalmente mía, ni te lo imaginas Tú no te imaginas en mis sueños locos Lo infiel que te vuelves en mi compañía Tú no te imaginas las cosas que olvidas Por sentirte mía, ni te lo imaginas Que mis manos, que mis manos pueden dibujar tu cuerpo Sin haber pecado, que tengo en mi boca Sabor de tu boca así, no te he besado Ni te lo imaginas cuando conversamos Que tu gran amigo, que es tu enamorado Te lo imaginas cuando nos tiramos En cualquier momento Te lo imaginas que yo Te lo imaginas que yo Te lo voy y nos vamos Te lo imaginas Te lo imaginas que yo Te lo imaginas que yo Te lo imaginas que yo Te lo imaginas ¡Gracias!